Derechito al vicio, somos RS Cine, y hace mucho que no hacemos un unboxing bastante random, bastante diferente a los que hacemos normalmente en nuestro canal. Así que en esta ocasión, para los más chiquitines de la casa, para aquellos que son fanáticos de Nickelodeon, de Discovery Kids, de todos los canales de dibujos animados, vamos a hacer un unboxing del juego de cartas coleccionables de la Doctora Juguetes. La Doctora Juguetes, que en inglés tiene otro nombre, pero ya veremos qué onda con estas cartas. Estas cartas que, como ustedes saben, vienen siempre de las colecciones chinas, que a veces tienen cartas estilo Pokémon, cartas estilo Yu-Gi-Oh, cartas de Magic, pero también tienen, en este mismo formato, cartas de tus series y películas favoritas. Así que vayámonos derechito al vicio, y les recordamos que en el canal estamos subiendo algún poco de contenido del Mundial. Vamos a estar viendo, viviendo lo que es la pasión del fixture, la pasión del FIFA World Cup Qatar 2022. Así que, acompáñanos y date un pasito. Pasate por uno de esos videos y déjanos un super like. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver que este tipo de cartas, este tipo de cartas que vemos que hay de diferentes películas, series, de diferentes franquicias, salen y las encontrás en los bazares chinos, lo encontrás en AliExpress, lo encontrás con de todo y siempre suelen ser o brillantes, o de un plástico bastante copadito. Vienen siempre cinco cartas, o a veces más por sobres. Así que te podés recontra sorprender. Pero, ¿quién es la doctora Juguetes? Vamos a decirte la continuación. Pero antes que nada, vamos a ver que en esta ocasión abrimos cinco sobrecitos, cada uno con diferentes imágenes ahí en su portada, en su cobertura. Vamos a ir cuidando diferentes animalitos, que serán juguetes o serán animales de verdad. Y del lado de atrás, me encanta la cantidad de colores que hay, del lado de atrás te dicen las mismas advertencias. No es para chicos de tres años o menos, así que, por favor, chicos de tres años o menos, no vayas a comprar cartas todavía, espera un poquito para hacerlo. Es reciclable, dice C, no sé qué significa C. Y sí, y está hecho en China. A ver qué más nos dicen. Bueno, nos dice un poco de información. Edificado, o sea, para la edad de chicos de dos a siete años. ¡No! Ya repasamos la edad. La Doctora Mac Stuffins es deliberadamente una nueva serie animada que está enfocada en la importancia de la salud, de la higiene y de la compasión. La Doctora Mac Stuffins es un divertido show sobre una pequeña niña llamada Doc. Bueno, a ver qué más nos dicen de Doc. Doc Mac Stuffins tiene la habilidad de hablar con los juguetes y ellos le hablan a ella, una especie así de poder como de Toy Story. Con la magia estetoscópica va con el estetoscópico mágico que es lo que utilizan los doctores y su casa de muñecas en el patio trasero. La Doctora va a tomar cuidado, o sea, va a cuidar, mejor dicho en español, va a cuidar de todos los muñecos y todos los animalitos felpudos. La Doctora Mac Stuffins y sus amigos de confianza, Stuffy que es un dragón, Lambie que es una pequeña ovejita, Hallie que es un hipopótamo, y Chili que es un pequeño hombrecito de nieve van a trabajar juntos para arreglar al resto de los juguetes. Es bastante lindo, bastante linda la temática. Es una Doctora para juguetes, como dice acá. Y en inglés es la Doctora Mac Stuffins. Pero bueno, vamos a abrir entonces a ver qué tipo de cartas tiene y cómo se pueden jugar. Recuerden que en estas colecciones siempre tenés el formato de juegos que son el piedra o papelotejeras o algún puntaje que tienen abajo. Y arrancamos con la primer cartuli, y la primer cartuli que tenemos es de la Doctora Juguetes y tiene un puntaje de ataque de... ¡Puajaja! ¡Se refueron con los números! ¡Se refueron! ¡Ah! Cierto, también hay cartas de Dragon Ball así de este tipo de colecciones, pero no, 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 no. A ver, uy, uy, ya vemos que hay varias cartas, pero bueno, tiene... La primera tiene... Vamos a tratar de decirlo. Tiene 653.240 de ataque y... 523.620 de energía hecho en China y es la carta número 43 de la colección tipo piedra y mira cómo brilla este tipo de cartas. Seguido por... Tenemos al dragón. Este es el dragoncito que es el amigo de la Doctora de la Doctora Juguetes. Este tiene como 752.300 de ataque y 452.666. ¡Arre satánico! ¡Ja, ja, ja! De energía. Entonces tenés dos puntajes y tenés arriba piedra papel y este es tipo papel. Seguido por otra de la Doctora Juguetes. Acá la vemos también atendiendo. A ver, damos vuelta y tenemos otra más de la Doctora Juguetes a solas ya en el jardín con varios arbolitos. ¡Qué tierno, qué lindo! Tipo tijera por acá. Tipo papel por acá. Y acá lo tenemos con uno de sus amigos. Uno de sus amigos de la serie. Lo vemos acá también en el patio. Tremendo patio tiene la Doctora. Ah, y algo que nos percatamos recién es que acá en el puntaje del centro hay un número, número de dados. Tenés acá el número 1, el número 4, tenés acá el número 1, número 1. ¿Para qué? Por si querés jugar a una especie de juegos de números, juegos de dados. Para el quien tiene un número mayor directamente. Me encanta eso para lo más chicos porque si no querés jugar con los super números de acá abajo de ataque y de energía, juegas directamente con quien tiene el número más alto de los números de dados. Bastante bien. Bastante bien. Vamos a ver entonces qué. Está acá con su amiguete con un 6 de dados tipo piedra. Acá tenemos con su pequeño amigo el pingüino. Está arreglando un pingüino con 5. A ver, tenemos acá con 5 de cosas, de daditos. Y es tipo papel. Otro más donde tenemos a la pequeña ovejita. La pequeña ovejita está ahí junto con el dragón en la mesa de cuidados intensivos. Acá lo tenemos con su amiga ovejita, pero esta es otra oveja. Esta es otra oveja con tutú. Una oveja con tutú y número 6 para poder jugar. Acá lo tenemos dentro, dentro de su casa donde está analizando acá por ejemplo el corazón del osito. con su amiga la hipopótama. La amiga la hipopótama es una de sus más frecuentes amigas en la serie. Entonces por sobre nos vamos a encontrar cuántas cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas. 9 cartas por sobre. Bastante bien. Y del lado de atrás tenemos una imagen general de la doctora Juetes con varios amigos de la hipopótama y el muñequito de nieve. Bastante bien. Vamos por el siguiente sobre. Tenemos 5 sobres en total. Y este ya casi venía medio abierto. Así que vamos a ver que tenemos una foto del amigo. Solamente el amigo que tiene bicicleta con 6T, energía, de estrellas, IVA, de dados y tipo piedra. Tenemos acá otra ya de la doctora con todos sus amigos. Vamos a ver si hicieron cartas de solamente los amigos. Acá tenemos la hipopótama con lentes. Acá tenemos el hombrecito de nieve y el dragón volador. Acá ya tenemos otra de la doctora pero solamente con el dragón jugando con un pequeño autito. Pequeño autito seguido T. ¡Epa! Hay un juguete con forma de perro. Con forma de perro azul dentro de su... ¿Cómo se dice? Los doctores los doctores tienen clínicas tienen consultorio dentro de su consultorio. Recuerden que todos los doctores trabajan en consultorios externos o en hospitales directamente. Acá lo tenemos juntos con su estetioscópico mágico y está bastante buena la habilidad de poder hablar con los muñecos de poder hablar con... Es más o menos como lo que tenía doctor Doolittle que podía hablar directamente con los animales. Si no conocen al doctor Doolittle que viene de una saga de libros para chicos infantiles pueden conocerlo a través de las películas de Eddie Murphy. Bastante entretenido también. Después tenemos otra donde está con una muñequita rubia una muñequita rubia que tiene pequitas en la cara capaz tiene viruela capaz tiene varicela o capaz solamente tiene un poquito de salpullido por el calor. Recuerden que el sol también te puede dar un poquito de salpullido si tenés la piel un poquito suave o sensible a la luz. Y después tenemos a la mamá por lo visto tiene una mamá que también es doctora y por eso ella también quiere ser doctora. Es una especie de cargo hereditario bastante bien. Después tenemos ah bueno ahí lo está ahí lo está escuchando los latidos del pobre perrito del pobre muñeco perrito para poder curarlo. Vamos a ver buenas cartas y si puedes jugar entonces fácilmente con las esquinas con piedra, papel o tijeras puedes jugar con los números de abajo como si fuesen dados o con los super números de ataque y de energía que son tremendos se resarpan ahí. Vamos por el siguiente sobrecito que acá también tenemos otra imagen bastante linda y vamos a ver a veces si te paseas por un chino mercado seguramente un chino va a ser mejor dicho te puedes conseguir diferentes tipos de colecciones como abrimos el de violeta también nos conseguimos este puede salir cualquier otra de cantantes eso también de cantantes pueden salir colecciones de cartas chinas y la que nos encontramos acá es otra vez con su dragoncito pasándole el estetoscopio el estetoscopio acá uno con un corazón un corazón con patas tiene un amigo corazón con patas volvemos a tener la primer repetida la primer repetida de esta tanda es la doctora Im en su patiecito re tranquilo todo verde seguido nuevamente de ella con su amigo en bicicleta con el pingüino con bueno el dragón y la oveja que están brillando por alguna razón capaz este dragón tiene poderes mágicos ahí jugando con su amiga ovejita de tutú y ahí bueno en su casita en su casita tiene un muñeco Jack tiene un muñeco Jack vieron de esos que salen de las cajas en su mano vamos por el siguiente sobre y solamente falta este y otro más y ya con estos con esta tanda de cartas con estos 5 sobres ya tenemos un macito para armar bueno tenemos entonces a la hipopótama con el muñeco de nieve tiene 6 dedados tipo tijera la tenemos ahí la dragoncita y la ovejita juntos con la doctora ¡eh! tiene otra doctora más una doctora loli tiene una doctora loli con 3 dedados y tipo palmas y tiene unos 621.300 de energía terrible carta tremenda acá tenemos otra carta nueva la tenemos ahí con orejeras para el frío frente de su casa de su pórtico como le dicen ahí en Estados Unidos ahí tenemos a su amiguilla también doctora con su mamá o su tía no lo sé pero es otra más otra más de la familia doctora y ahí está el primo diciéndole che 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 te cambio esta carta de Neymar por la de Messi y todas las que tengas el tipo que siempre te cambia de las cartas o alguna trucha siempre hay varios así ahí la tenemos en su consultorio a la doctora en la siguiente cartuli con el dragoncito viendo a la cámara y mira tiene una flecha tiene una flecha capaz en el show aparecen flechas para cuando te haga preguntas al estilo Dora la exploradora y otra foto grupal acá con todos sus amigos con todos sus amigos la ovejita tutú el bueno tenemos el hombrecito de nieve con bufanda clásico que siempre lleva bufanda en los días fríos y vamos por el último sobrecito vamos a ver si sale algún muñeco diferente sale alguna repetida waps 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 y vamos vamos a ah mira una nueva la tenemos acá con la mamá dentro de la habitación de la mamá con el muñequito con la caja con el muñequito ya en su cajita ahí en la mano para poder arreglarlo tenemos otras todos posando ahí enfrente de su patiecito milleando a la nada pensando con de todo la tenemos ahí agarrando su equipo su equipo de doctora para poder atender a los demás otra juntito con su ovejita junto con el dragoncito también bastante cool vamos por la 7 donde le está sirviendo de tomar agua tomen agua chicos porque el agua te va a limpiar todos tus intestinos el agua te limpia todo el corazón te limpia el hígado y así después cuando tomes coca cola no te va a doler la panza si vos decís che ¿por qué me duele la panza si tomé mate con coca cola? bueno el agua te va a limpiar todas las tuberías que tenés por dentro para que puedas tomar mate con coca cola sin ningún problema después tenemos otra donde es el mismo dragón es el mismo dragón pero le está pidiendo más agua le está pidiendo más agüita seguido de la oveja de ahí también se puso una bufandita junto con el hombre de nieve porque les agarró el frío y tenemos acá un muñeco pescado un pescado ahí al lado de ellos y por último la última carta eh jeje medio raro el dragón está tirando un montón de brillos un montón de brillos mágicos a la doctora tiene poderes este dragón o capaz o capaz 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 el dragón no existía y era solamente parte de su imaginación bueno entonces estas cartas ya armamos un masito completo completo con 5 sobrecitos de nuestra doctora juguetes para poder jugar en cualquier momento con amigos o con quien quieras directamente al piedra, papel o tijeras a quien tiene el número más alto de dados o con los números enormes que tienen de ataque y de energía somos RS Cine esperamos que esto te haya entretenido te haya gustado te haya hecho pasar el rato te haya hecho pensar como armar un mazo rápido con estos sobres y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos por ser parte del canal y no te pierdas todos los especiales que puedan salir sobre el mundial porque vamos a estar viviendo a full siempre derechito al vicio no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas